Soy Gastón Acurio, soy cocinero y vengo desde Lima, Perú. Llevo más de la mitad de mi vida como cocinero profesional trabajando en la cocina desde los 21 años más o menos de salida de la escuela. Bueno, estoy aquí para realizar un evento en beneficio de los jóvenes que estudian en el Instituto Pachacute, que es una zona carente de recursos en Lima, en Perú, donde tenemos un instituto de cocina que a la fecha le ha ayudado a más de 300 chicos a encontrar un camino profesional a partir de una educación de gran calidad que les abre las puertas del mundo. El poder hacer estos eventos para sumar a gente de buena voluntad nos ayuda a que justamente estos chicos no se queden sin la oportunidad. Imagínense lo que una cena como esta, donde la gente disfruta, va a disfrutar, va a comer, va a celebrar, va a tomar pisco, va a comer leche de tigre, de ceviches, le cambia la vida a un chico. 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 Le cambia la vida a un chico.